Ahora la mexicana es la protagonista de otro de los momentos más importantes de su vida y para ello tuvo que viajar a Ginebra. La apretada agenda de Yalicha la tiene de un lado a otro en eventos en los cuales siempre aboga por las mujeres mexicanas que representa. Foto, John Phillips, Getty Images for BFI, después del éxito de la película, Roma, y toda la temporada de premios, Yalicha Aparicio va a continuar su historia frente a los reflectores. Ahora la mexicana es la protagonista de otro de los momentos más importantes de su vida y para ello tuvo que viajar a Ginebra, Suiza. Mira también, Yalicha Aparicio ya recibió nuevas propuestas de trabajo en el mundo de la actuación. La actriz de 25 años participó como oradora ante la Organización Internacional del Trabajo, con motivo de la celebración del centenario de dicho organismo. Mira también, la mamá de Yalicha Aparicio conoció a Diego Luna y fue un increíble encuentro, foto. Otra de las actividades del artista contempló la proyección de la película de Alfonso Cuarón en la que Yalicha intervino en un pequeño debate y acaparó la atención del público que se dio cita en el lugar. Además tiene planeada una charla por el Día de la Mujer, uno de los acontecimientos más esperados hasta el momento. Aparicio ya compartió en su perfil social algunas fotos de su estancia en Suiza, por ejemplo una en la que aparece junto a uno de los productores de «Roma», Nicolás Félix, desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La apretada agenda de Yalicha la tiene de un lado a otro, y previo a su viaje a Suiza sorprendió con su presencia en un vídeo que forma parte de una iniciativa para dar difusión a los logros de las mujeres mexicanas. En el clip que divulgó Discovery Home. Yalicha Aparicio en Plaza Sésamo con mensaje inspirador Univision anuncia la fecha de estreno de segunda temporada de Por Amar Sin Ley.